Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la serie de cheat y trucos de Pokémon blanco y negro pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le diaseis por aquí abajo al botón de suscribirse ya que en el día de hoy os voy a traer un truco muy pero que muy interesante como es el de conseguir todas las MT y todas las MO de forma infinita y de una forma muy fácil y rápida así que bueno pues como podéis comprobar he tenido que reiniciar partida pues por la sencilla razón de que en la SAP que tenía pues estaban todas las MT y estaban todas las MO y obviamente pues ahí ya nos serviría entonces como podemos comprobar tenemos el botiquín o el apartado de las MT y de las MO completamente vacío así que vamos a probar aquí en vivo y en directo pues como funciona este truco mientras nos está esperando Cheren y Bella ahí pero no vamos a ir así que vamos a disfrutar de los comienzos de este pueblo y vamos a ir ya a la descripción aunque como he dicho próximamente también habrá un enlace hacia mi página web y bueno pues de ahí será más fácil copiar el código porque sé que se complica en ocasiones así que también está la caja de comentarios igual que está en la descripción y si veis que en la propia aplicación de YouTube no os deja lo que tenéis que hacer es copiar el enlace y entrar directamente pues en el navegador sin que se os... es decir ver el vídeo en el navegador sin que os redireccione a la aplicación entonces desde ahí sí que se puede copiar y pegar así que bueno pues aquí tenemos el código en primer lugar vamos a hacer el de todas las MT ya que es algo más importante porque las MO no las vais a poder utilizar básicamente si no tenéis la medalla fuera de batalla es decir en batalla sí si queréis sur o cascada que son los movimientos más potentes o vuelo pues sí pero para otro tipo de cosas no, no vais a poder volar sin conseguir la medalla correspondiente así que nosotros vamos a por el de las MT así que vamos a la sección de Tools ya sabéis que en Android es prácticamente igual pero pues si usáis Drastic pues en Drastic tenéis que tener la versión que os deje añadir este tipo de truquitos así que ponemos aquí MT ¿vale? pues perfecto como ya sabéis tenemos que hacer una serie de pulsaciones entonces en esta ocasión tenemos que pulsar Select una vez y bueno pues yo lo tengo enlazado la tecla Select la tengo enlazada al Shift que el Shift pues es lo que está en la izquierda encima de Control que es la flechita debajo del bloqueo de mayúsculas pues esa es la tecla que tengo yo pero aquí vosotros a lo mejor tenéis otra o como si queréis poner la P entonces para que lo tengáis en cuenta en Android es muy sencillo el Android es tocarle a la telotáctil y ya está entonces es muy sencillo y os digo esto porque mucha gente que va directamente a copiar el código y luego si no ve el vídeo pues no tiene ni idea de cómo funciona y de cómo se hace ya que esto va por pasos y hay que cumplirlos ¿vale? pues ya estaría metido y vamos a pulsar Select, vamos a pulsar un par de veces y nos movemos ¿vale? pues ahora si todo es correcto ya deberíamos tener todas las MT MT iba a decir M o todas las MT como pues se puede comprobar en esta ocasión así que aquí tenemos todas las MT sin trampa ni cartón creo que son de forma ya infinita en este juego porque no da la opción de borrar entonces si no recuerdo mal pues podemos usar tantas veces como queramos yo no soy experto, tenemos casi 100.000 suscriptores al día de hoy al día de hoy de estar subiendo este vídeo pero yo no soy experto en la región de Teselia o también llamado un Nova en América y Latinoamérica así que bueno pues creo que sí que son infinitas y nada pues aquí tenemos todas estas MT como podéis comprobar y en esta ocasión creo que son 90 o 95 si no recuerdo mal 95 porque finalizamos con el arido así que aquí las tenemos y ahora vamos a por la siguiente vamos a por la semeo la semeo es algo pues parecido bueno prácticamente igual los pasos son igual entonces lo que hay que hacer es eliminar este aunque muchas veces hay que reiniciar porque si no reiniciamos a lo mejor no pilla bien el código pero bueno pues si veis que no funciona hacerlo eso vamos a entrar y salir de alguna casa porque en muchas ocasiones como he dicho pues hay que cambiar de escenario para que funcione así que eso es lo que hemos hecho vamos a darle a Select un par de veces y vamos a comprobarlo vamos a la bolsa y como podemos comprobar tenemos las MO de este juego aquí no está golpe roca porque golpe roca en esta ocasión es una MT así que no es necesario pero tenemos corte, vuelo, sur, fuerza, cascada y buceo aquí también tenemos el buceo aunque yo no me suena a mi de utilizarlo mucho buceo pero lo tenemos así que ahí están las 6 MO de este juego y nada pues como podemos comprobar se pueden obtener desde el principio que es como las hemos obtenido nosotros porque estamos en el principio del juego aquí tenemos a mi Tepic iba a decir Tepic tenemos a mi Tepic y nada pues ya está como veis es muy fácil y sencillo y funciona perfectamente así que en PC y en Android funciona perfectamente haciendo las cosas bien y viendo este vídeo al completo así que nada chavales espero esos likes esa suscripción si no estáis suscritos y como siempre un saludo nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!